Nosotros quedamos un poco sorprendidos a través de esa nota que había salido por la Nación, en donde, por ejemplo, nosotros año a año informamos a la Agencia Nacional sobre nuestros radares, cuáles son la ubicación y demás. Desde esta gestión que asumió el Ministro de Seguridad, Maximiliano Pujaro, en estos dos años, la Agencia Provincial no autorizó ningún radar dentro de nuestras rutas provinciales y o nacionales que cruzan nuestro territorio provincial. Esto no quita de que en un futuro mediato esto sí se esté haciendo, ya que estamos trabajando conjuntamente con aquellos municipios y comunas que están requiriendo de este control. Nosotros vamos no solamente a defender lo que hoy tenemos ya, nosotros hoy tenemos 17 radares fijos provinciales y 10 móviles, más los que están en las distintas comunas dentro del territorio provincial. Todos los radares que tenemos en nuestra provincia están homologados por el INTI, que es la medida de metodología legal que tiene la Nación para controlar estos equipos automáticos y semiautomáticos, en los cuales estas calibraciones se hacen in situ, una vez al año. Entonces, nosotros quedamos un poco sorprendidos por esta noticia, desde ya que nos hemos comunicado con Nación porque cabe aclarar que tenemos una relación muy buena con la Agencia Nacional.